El chiringuito sacó a la luz un reportaje en el que se hace evidente que Mohamed Salah desea jugar en el Real Madrid. Salah hizo una confesión al alcalde de su ciudad, diciendo, si Dios quiere algún día jugaré en el Real Madrid. Zidane quiere configurar el mejor ataque del Real Madrid de toda su historia y la pieza que le falta no es otra que Mohamed Salah. Configuraría así un ataque formado por Vinicius por la izquierda, Jovic o Benzema por el centro y Mohamed Salah por la derecha, actuando de media punta con libertad de movimientos Eden Hazard. Eso formaría en determinados partidos un ataque de cuatro verdaderamente temible, todo ello dentro del nuevo esquema de juego que pretende introducir Zidane para la próxima temporada y del que hablaremos en un próximo programa. Varios periódicos deportivos ingleses se hacen eco de la discusión que el delantero habría tenido con su entrenador. Al parecer el delantero habría discutido con su entrenador y ha dejado firme su intención de salir del club, a lo que Florentino busca sacar provecho. Se dice que la discusión que sostuvieron Salah y Jurgen Klopp subió de tal forma que el punta y estrella egipcia pidió a sus directivos el transfer request, tema que fue persuadido por sus jefes para menguar un poco la situación. Sin embargo Salah ha dejado claro su intención de irse este verano. El egipcio se convierte en una inminente alternativa a lo que se estaba manejando hasta ahora en el Real Madrid. Mohamed Salah es uno de los grandes delanteros de Europa, ha jugado este curso en la Premier 37 partidos, ha marcado 22 goles y ha dado nada más y nada menos que 11 asistencias. El día de campeones anotó cuatro goles y dio dos asistencias, haciendo un total de 26 goles y 13 asistencias. Mohamed Salah sabe que el Real Madrid de Zinedine Zidane está interesado en su contratación y también sabe que para seguir creciendo como futbolista el conjunto blanco es la mejor opción que puede escoger. ¿Qué opinas del posible fichaje de Salah? Comenta. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.